Hola amigos, bienvenidos a El Novato del Coleccionismo. El día de hoy por fin les puedo traer el unboxing de esta Marvel Collector Core. Esta Marvel Collector Core de la temática de Black Widow. Si quieres saber qué contiene, quédate en este video. Antes de seguir, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que veas más contenido de este tipo. Y también dejar un buen like al final del video si te gustó. ¿No sabes qué es una Marvel Collector Core? Bueno, te lo explico sencillamente. Es una caja misteriosa. También aquí dice que es una mystery box. Aquí se ve, caja misteriosa. Que contiene ítems de temática de lo que viene. En esta ocasión es la temática de la película de Black Widow. Estas son exclusivas de Amazon. Solo se pueden conseguir en Amazon. No recuerdo bien si son bimestrales o mensualmente esta Marvel Collector Core. Esta Collector Core es del mes de mayo de 2020. Que esa era la fecha que se iba a estrenar la de Black Widow. Pero ya que no se pudo con estos retrasos como llegó hasta noviembre. Tampoco se estrenó y hasta ahorita en julio de 2021. Pues les traigo el video. Por fin, vamos a ver qué trae esta. Trae cinco ítems. Tiene con esto que dice Coming Zoom. Como pueden ver, la que sigue de esta es de los X-Men. Que es del 20 aniversario de X-Men. Como dicen, es exclusiva de Amazon. Tienen un valor de $25 dólares. Aunque aquí en Amazon México están un poco más caras. Pero esta la puede conseguir a casi $25 dólares. Estuvo en oferta y la conseguí por eso. Aquí se dice que es de julio. Entonces sí es mensual a lo que son las Marvel Collector. Porque como les dije, está de mayo de 2020. ¿Veis qué mejor? ¿En julio? Viendo la de julio. Trae esta bonita playera de Black Widow. Espero que la estén viendo bien. Si no, les dejo un plano para que la vean bien. Esta es una playera con temática Funko Pop de Black Widow. Como pueden ver, trae a Black Widow. Genova, creo que se llama. Genova, no me acuerdo. Genova y Red Guardian. Muy bonita esa con Funko. Vamos a dejarla acá atrás. Lo siguiente que trae es un pin. Pueden ver aquí. Si no, se los dejaré más a detalle si lo pueden ver. Es un pin de Tax Master. Estos pins son muy buenos. Son de los buenos. Estos los puedes poner en un corcho. En una tablet de corcho y ponerlo así y coleccionarlos todos. Aquí viene la parte que no me gusta. Ya que ponen como cinco piezas y una pieza te la ponen como esta pegatina. Que la verdad es, ya en sí, no es tan buena. Es una pegatina que hasta tú puedes hacer mismo. No, la verdad a mí no me gustan las pegatinas estas. Prefiero el parche. Algunas traían parche a una pegatina. Se parece a Capitán América. Y bueno, vamos a empezar con los Funkos. Trae dos Funkos esta Collector. Algunas traen uno, pero estas traen dos. Eso es bueno. Tenemos este Funko Puck de Alexei. Es Red Guardian, pero en esta ocasión es Alexei. Como pueden ver, trae un sticker que dice Exclusive Marvel Collector Core. Todas las de Marvel Collector Core traen este sticker. Son junkos que no se pueden conseguir de otra manera. Más que con la Collector Core. No lo puedes encontrar con un sticker de Special Edition ni nada. Estos sí son exclusivos, exclusivos. Bueno, vamos a abrirlo. Como pueden ver, aquí está el Funko. No sé si lo logren a ver. Yo digo que sí se ve. Si no, les estaré mostrando, como siempre lo pongo en los videos, una cinemática de los Funkos. O que sea bien. Como pueden ver, tiene un pequeño Red Guardian como una figura de acción. Esto es un gran detalle. Hay varios Funkos que ya traen así detalles como unos nuevos que vi. Pero esto me gusta. Como saben, todos los Marvel son Bobblehead. Y la verdad, muy buen Funko. El de la barba y todo eso. Y son como moretones lo que te carga aquí. Muy bueno. La verdad, muy buen Funko. Vamos con el siguiente, que es el de Black Widow. Como pueden ver, aquí tenemos la Black Widow. Como pueden ver, ya ves, alientas Master. Yelena Velova, se llama la otra. Ahorita que lo estoy viendo acá en la caja. Lo puede ver allá. Natasha. Como pueden ver, trae el mismo traje que el postre que tengo allá. Yo tenía muchas ganas de ver la película. A ver si la podemos ver. Porque todavía no se puede ir tanto al cine. Esta... Tenía ese protector para que no se le rompiera el arma que tiene aquí. Como pueden ver, esta tiene gran detalle. O primero, la coleta. Tiene esta etiqueta en pantalla. No sé si lo alcanzan a ver. Lo que trae los golpes. Bueno, no golpes. Son como más suciedad. Esto me gustó del Funko que trae la suciedad. Y además, si lo pueden ver. Trae lo que es sangre en la nariz. Ese es un gran detalle. Tiene sangre así como el Funko de Lee. Que les enseñe. Pero es en la nariz. Esos detalles como de suciedad. En los cachetes. En la frente. Le da un toque. He visto uno que es algo parecido. Pero creo que es el exclusivo de Walmart. Pero pues este... Trae esta arma. Y creo que trae los dos bastones. O los dos palos que tiene. En el anterior Funko. O en el otro Funko. Como pueden ver, tiene la chaqueta. Bueno, esa no la tiene. Fíjese, les dije. Pero no tiene la chaqueta. Esta chaqueta ya se confirmó que es la que usa en Infinity War. Vamos a ver en la película que trata. Y bueno chicos. Es todo lo que viene a... Uy. Es todo lo que viene a Marvel Collector Core. Como les mostré. Fueron solo cinco piezas. La verdad me gustó mucho esta Marvel Collector. Es mi primera. Yo tengo una de DC. Tal vez se la muestre más adelante. Cuando dice así. Ahorita ya nada más hace Marvel y Disney. No he visto que haga ya otra Star Wars. También había de DC. Pero ahorita solo he visto de Marvel y de Disney. Que fue como la temática de Navidad y Halloween. Las últimas de Disney. Y esta fue de Black Widow. Como pueden ver es de Funko. Si no, aquí lo ven. El sello de Funko y todo esto. Esta la trajo Amazon México. Abajo les dejo el link si la encuentro. Para que la puedan conseguir. Los precios ya dependen mucho de las tallas. Aquí es la de una talla más grande. Es un poquito más cara. Pero hay veces que la encuentras a un buen precio. Y bueno. Es todo el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Esta Marvel Collector Core. De la película de Black Widow. Que se está estrenando ahora. Déjame en los comentarios que te pareció. No olvides dejar un buen like. Y si no te has suscrito. Te invito a que lo hagas. Suscríbete. Y espero que vayas a ver la película. O la puedes ver en Disney Plus. También les lo puedes contener. Suscríbete. Si quieres estar atento. Cuando suba el video. De cuál le van a hacer los Funko Puck. De las Virtual Com. O San Diego Comic Con. Ahí les explicaré. Por qué dije Virtual Com. Nos vemos en el próximo video. Chao.